A menos de un mes de la celebración de la romería, la Virgen de Zapopan continúa con sus visitas a las diferentes iglesias y parroquias de la ciudad. Este martes 10 de septiembre, los vecinos de la colonia Colón Industrial recibieron a la generala en el templo El Divino Salvador. Entre cánticos, danzantes y acompañada por una banda de guerra, la Virgen de Zapopan fue aplaudida en su llegada por los habitantes del sector Getsemaní de la Cruz de la Iglesia Católica. Las y los creyentes de la religión católica recibieron a la señora de la expectación con las calles llenas de flores, marcos, adornos y globos, así como con mensajes de fe pidiendo por sus familias, los cuales se observaban pintados en el asfalto. Es una tradición que mi abuelita nos dijo desde hace mucho y gracias a Dios estamos, tenemos toda su familia junto con ella, no presente pero en el corazón siempre la traemos. Es una bendición muy grande estar aquí con ella y que me ha dado su bendición. Uno de los motivos principales por lo que las personas reciben a la Virgen de Zapopan cada año en las diferentes iglesias y parroquias es para pedir y agradecer los milagros que la estrella de la evangelización presuntamente ha concedido. Ya van cuatro veces que me vuelvo a caer, entonces es lo que yo quiero, a ver si me da ese milagro. Este 2024 será el año 371 en que la tradición de la romería es celebrada reuniendo a cientos de personas creyentes y será el día 12 de octubre cuando la reina y madre de Jalisco estará de regreso en la Basílica de Zapopan con imágenes de Fernando Saldaña, Oscar Orozco, Quiero TV.